Me acobardó la soledad y el miedo inmenso de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo frente a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ser la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal. Perdón si me ves.